Busca específicamente el dinero del mundo y todo el capitalismo y todo. ¿Qué es lo de la cocaína? Que hay estudios que sugieren que la cocaína te altera tus capacidades morales, tus capacidades de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, que te la aligeran, haz de cuenta. Imagínate en Wall Street, en los 80s y 90s, seguro ahorita, todos en cocaína, tradeando stocks, no les importa. O sea, compra una empresa, corren a 5 mil personas, no importa. Sube el precio del maíz, güey, vas a matar gente. Vale, verga, 10% de ganancias. Exacto, gente, o sea, los efectos que salieron de ahí a todo el mundo. La neta, no puedes culpar a los niños por comer crayones, se ven ricos. O sea, las chines se ven cabrones. Sí, güey, sí. Es más, hasta ahí, flam y la rica, si, snack chido. ¿Qué has comido? De morro seguramente me comí algún crayón, güey. O sea, a veces pedo, se ven deliciosos, güey. Sí, se ven, sí, se ven, parece que son dulces. ¿Qué sabor serían, Roberto, a ver los colores? Pues yo sí me los imagino así como... Los seguros. Seguro te manchó, güey, hasta son peligrosos. Sí, gracias por acompañarme, güey. Oye, ¿y fuiste a Brasil y a dónde más fuiste? Porque tu es un viaje, ¿no? Fui a Brasil, a Rio de Janeiro. Y se baila luz, como a las 8, ya. Fue un comunicado del gobierno que se baila luz. Pero Brasil no, tú, un chingo. Un chingo, primera vez. Primera vez, y también fue la primera vez que me topé con una cultura que nos hizo, digo, nos, como mexicano, muchas cosas que siento. Bye, bye, bye. ¿Cómo que se apagó? Ah, se movió. Ah, ya. De repente.